A todos, a todos los padrinos que hoy fueron partícipes de un momento tan especial para ellos, el bautizo de Estiña, hay de Natasha, de veras, que los papás están agradecidos, o todos los padrinos, gracias de todo corazón les agradece, de veras, a toda esa gente que hoy estuvo participando, abrígame. Al niño, listo, ven por aquí, su mamá lo está esperando en la mesa, vamos a ponerle los temas, como les estaba diciendo, por ahí dice, pobre mujer, una nisana con las placas HF11174, coloca. Nosotros queremos enviar la música para que bailen en este tema, como les estamos diciendo, lo hicimos para nosotros los hombres, porque un hombre puede tener una o dos o tres mujeres, pero una mujer puede ser más cabrona y puede tener seis o siete. Este tema es algo para bailar con los bonitos de cerca, se llama, en segundo lugar. ¡No te olvides que no pude darte el lugar que ya estaba ocupado! ¡No te olvides que no pude darte el lugar que ya estaba ocupado! Tú bien sabes que tienes conmigo Lo más grande que es nuestro cariño Y aunque leyes por hoy no se para No te voy a aceptar el olvido No te voy a aceptar el olvido Por tu ausencia yo voy a llorar ¿Quién sabías que yo estaba casado? Y aceptaste el segundo lugar En mi vida serás la primera Pero siempre en la intimidad Yo te he dado ternura y cariño No te voy a aceptar el primer lugar Y de las canciones que llenan el corazón Yo me siento orgulloso contigo Y de las canciones que llenan el corazón No te voy a aceptar el olvido Y de las canciones que llenan el corazón Pero siempre en la intimidad Yo te he dado ternura y cariño Y de las canciones que llenan el corazón Y de las canciones que llenan el corazón Dice un saludo allá para toda la gente de los bancos La gente que está presente de los bancos Acordia de saludo Queremos que disfruten que gocen Dice allá para la gente de Characharando Allá para Cruz Reynoso Para Tavo Andrés Allá para El Calentano Allá para El Nueldo Por ahí les saludamos El corridazo de los hermanos Mal les están pidiendo Allá para su gran amigo El Aguate Y toda la gente que acompaña Y toda la gente que acompaña Y toda la familia bonita De ver ese cordial saludo Esa gente que hoy está presente Allá para su gran amigo Luisa Avellaneda Cordial saludo Uno de los corridos Veinte mujeres Dice allá para la gente de Salintre Cordial saludo Uno de los corridos Que viene haciendo punta En el nuevo material Geográfico de secas Aquí se lo presentamos De los corridazos pesados de secas Se llama Quisieron matar al pez Dice Y el saludo Allá para el señor Se volvió a trozar la riata Para que no se le estudia Se escucharon rapazos Al que el semano de gloria En el cerro San Vicente Y el mantengo El rimamor Los maridos reportaron Que habrá mucha gente armada Era el pescador y su gente Cuando armado entró Y a las ganas Les entró duro Y muriendo Y lo recibió Y lo recibió Tomá Al oír la tracantera por el monte en su maleza. Le dispara a Bacho Norris, el pescado con la presa, el burrito y el 08, demostraron su grandeza. Y se cree en redes sociales, todo aquello publicado. Y en aquel 30 minutos, al pescado lo mataron, pero todo ha sido falso, porque se lo ha presentado. Pensaron la cosa fácil, no los ayudó el destino. Quedaron muertos tirados a la orilla del camino, de la gente, del pescado y del gobierno marido. Otra vez pasó lo mismo, se les escapó el pescado. El chumorris con la presa, puro gallazo jugador, el burrito y el 08, también de valor sobrado. Quien de brava del pescado, lo protege con respeto. El tempo con la runtja, puro gallazo jugador. Todas la warranton muerto, todos los logró el cuero, Todos la warranton muerto, todos los logró el cuero muerto. También se le dio lo fino al Colima con el Chuego. Todavía sin vida y lucha por toda tierra caliente Mojale mucho la riata para que no se reviente Listo para lo que sea, está el Jota con su gente Listo para lo que sea, está el Jota Regresamos 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 Regresamos